El de los papeles vino de Jerez Tiene la costumbre de dormir de pie Para despertar lo necesita A darle una guita y colgarle en la vista un jabón A pesar de todo lo apreció bastante Mañana o pasado le daré un purgante Muy bien preparado con benzina, potasa, frijita, puntilla y agua salada Pero a él le conviene, en vez de un purgante Una vaca frita con mucho tomate Mario Panecillo le vino un parrín Un hermoso puro y dejarlo dormir Pero a él le conviene, en vez de un purgante Una vaca frita con mucho tomate Mario Panecillo le vino un parrín Un hermoso puro y dejarlo dormir La vaca frita con mucho tomate Yo ya lo voy a ir a la piscina Y ya lo voy a ir a la piscina Más de las manos Yo ya lo voy a ir a beber Un hermoso puro y dejarlo dormir Y ya lo voy a ir a la piscina Más de los papeles